Las personas que cambiaron su lugar de residencia y que quieren trasladar el lugar de votación tienen plazo hasta este próximo domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para inscribir esa cédula en su nuevo sitio de residencia, para que puedan participar en las votaciones del año 2018. Recordemos que hay personas que se trasladan ya sea por lugar de trabajo, porque sencillamente se fueron a vivir a otra ciudad y ya no pueden votar, ojo, en el sitio donde antes lo hacían. Pues la oportunidad para poder votar es hacerlo de manera correcta y es inscribiendo su cédula en los puestos de votación que pueden encontrar en la página de la Registraduría Nacional, donde dice inscripción de cédulas, está toda la información. Recordemos entonces que es para personas que se trasladaron de ciudad y les cuento que hasta el 19 de octubre se tenía el dato que aproximadamente 216 mil 800 personas ya se han inscrito y que hay y se encuentran pues el potencial electoral se encuentra en 35 millones 681 mil 134 votos que van a estar distribuidos en 97 mil 625 mesas. Como quien dice, hay mesas para todo el mundo, lo más importante es acudir al llamado y hacerlo de manera oportuna para que después no le digan que es que por transhumancia usted no puede votar.